La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Dirección General de Docencia, la División de Desarrollo Académico, el Sistema de Formación del Profesor Universitario y el Instituto Universitario de la Mujer, en el marco del 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, invitan a la actividad académica Mujeres Afrodescendientes, Igualdad de Género y Educación. Conferencistas invitadas, licenciada Lidice Chávez Gami, Coordinadora General Centroamericana, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, con la conferencia Situación Actual de las Mujeres Afrodescendientes en Centroamérica, licenciada Maritza Herrera Najera, Directora de Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad, Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, con la conferencia Compromisos de Buenos Aires, quinceava Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y su impacto en las mujeres garífunas y afrodescendientes. Moderadora, licenciada Lucrecia Vicente, Coordinadora Área de Docencia Cátedra CiumUSAC. Transmisión en vivo, modalidad virtual, martes 25 de julio, nueve horas. I y enseñada a todos.